y con marcos el guerrero hola marcos el guerrero y bueno chicos y bueno chicos estamos acá en adornos porque marcos el guerrero va a ser el triceratops el guerrero el de neón chicos va a ser un triceratops triceratops voy a ponerlo bueno bueno a ver dos espera dos triceratops tres triceratops hasta el último lo quiero ver chicos vean el video anterior de logs de neón que lo hice en el video anterior es de color verde como mola si si no pensé que iba a ser de color verde nunca pensé que iba a ser de color verde a ver vamos a ver vamos a ver que te ofrecen por el triceratops vamos a ver que me ofrecen por el triceratops si está enfermo ojo mi triceratops se quedó busco en el agua oh no oh no oh no estoy subiendo ay chicos yo 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 lo he comprado en el nuevo ano lunar eh chicos si si me está ofreciendo nada por ahora a ver no mi ox ay voy a decir que mi ox se quedó busco oh no está enfermo quiere ir a la escuela pero un montón de cosas vamos al hospital y también se quiere duchar mi mi cojo ¿quién ganaría? ¿tú? ¿quién ganaría? ¿tu tu 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 toro de neón o mi triceratops de neón? le están preguntando tu triceratops de neón porque mola mucho si a ver que carne ya te curé y lo vas a volver mega si dentro de nada si yo tengo yo tengo los 16 triceratops para volver los meganeón así que dentro de unos días ya estará el triceratops en meganeón si yo yo también tengo los 16 ox y dentro de nada voy a hacer los ox meganeón también dentro de nada estoy tratando estoy en la escuela a ver que me ofrecen porque en la escuela hay muchas personas a ver di los nadie me está ofreciendo nada o se informaron de repente es una tortuga me mandaron tres con el ox normal y corriente depende de que va el león pero uno a ver a ver a ver a ver que me ofrecen por un ox normal en serio en serio eso si lo hace me lo rechazo me ofrecen un metal ox R por mi triceratops de neón si a mi me ofrecen lo mismo por el ox normal esto mola mucho pero hoy me ofrecen muchos ox muchos ox y un pingüino R ah no bueno R me lo saco si no lo iba a aceptar un pingüino normal me tengo un pingüino normal me saco todo me saco las puertas valiosas yo le voy a mandar tres que me ponga el ox metal y yo le pongo el ox de neón a ver si lo acepta a ver si lo acepta un ox lunar es en serio dos dos ox lunar uno dos tres tres ox lunar me ofrece y un pingüino ay no me saco el ox metal no mejor me compre un regalo para ver a ver que me toca a ver si me toca el tren un tren aunque yo tenga el tren oh si se toca otra cosa mejor bueno y nada solo esta el tren si o y nada solo esta el tren yo estoy contando regalos para por si un día dos mil saca la la nueva bueno la nueva actualización que da de los autos de los regalos pero esta bueno yo no se porque no la saco pero esta bueno esta bueno esta regalo si es así me da pues yo en China esta buena pero me falta digamos que me falta que uno ya tengo tres bajos pero no se que la voy a abrir yo digo que no mejor mejor dejala para cuando que para cuando se basa el evento y tradala por algo muy valioso a esas tres cajas al menos quedate con una no me tocó algo no como que no igual tiene hambre mi triceratops a ver a ver se voy a abrir uno de los chiquitos para ver a ver que me toca me están ofreciendo el triceratops de a ver que me toca seguro me va a tocar una basura que esa lo se no lo ve me tocó un no común también no común un loro un loro un loro un loro vi un loro un loro un loro acá está mira el loro es este no me ofrecen cosas chistadas cochecito no oxeina algo me están ofreciendo cosas exclusivas ¿aceptarías? ¿aceptarías? si si lo acepto o no lo acepto si acéptale le ofrecen un cochecito todelero ox propulsor y pone silo acéptale acéptale es una fortuna pero no quiero porque voy a volverlo meganeón así y no van a aparecer más cosas por el meganeón tienes razón no se no le acepte por ahora bueno hay un chico que tiene un chico que tiene un escudo es de estos de los policías los policías en la espalda no sé qué hace perdón ¿tú qué dice? me están ofreciendo cosas buenas y miren chico pero mira ponen la cámara hacia mí ponen para mí miren este no es el único triceratops de neón que tengo recién acabo recién acabo de hacer varios neones miren este que es este y este es el de ahora y tengo más mira te voy a mandar tres de los que tengo ¿ahora qué tiene? mira mira este de neón que se reciben este este ¿y qué es lo que pasa que muchos días me va a pasar con un cuadrado? tienes tres solo te falta uno y crecerá todo sí me falta uno a mí de los petroiráctilos también me falta uno quizás está igual el petroiráctilo me ganó y crecerá todos los mejores bueno y también a veces estoy creciendo a los deinuchus que también no puedo hacer neón tengo sal de cuatro te digo después que voy a hacer de neón ¿qué? el mamut el mamut bueno el neón está bueno nuestro mamut crecieron la mía me creció está en centello a la cabeza en centello soy de crecerá ¿dónde está? acá lo perdí de vista acá 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 me falta un tricero entonces ya aquí es deinuchus pero no sé dónde está creo que se traga ahí ah está creyendo completamente ¿dónde? a ver a mi casa ¿ver? a mi casa para crecer a lo que hicieron voy a ducharlo me asusté me asusté pensé que todo estaba crecido completamente pero no me falta este lo voy a crecer completamente así se lo hago neón después me ocupo de otro page para hacer neón no me carga se me fue la wifi ay ahí ahí está te digo ¿qué? te digo algo muy valioso ¿qué? mire cuando ya tenga el meganeón me va no va a faltar eso cuando ya tenga el meganeón voy a hacerlo por algo muy valioso y por ¿cuál cosa? por el zapato móvil que ya lo tienes o por el o por la cuna móvil ¿sabías que vi una cuna móvil una cuna que era vehículo? no lo sabía no sabía no sabía yo vi una bañera que era un vehículo una bañera que era un vehículo a ver estoy tratando de que me cargue la rizera todos a ver dale carga 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 no tengo wifi marcos no no salí salí rojo no 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 me cargó a ver bueno es que si me cargó el trillero todo malo que no puede wifi marcos marcos no 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 me cargó porque no tenemos el trillero y ahora creo que nos podemos despidiendo no si creo que nos vamos despidiendo chicos creo que vamos a dejar el video por acá chicos y el video me gustó muy entretenido y acuérdense de ver el otro video haciendo el love de me y este uno también me lo agradece y y bueno chicos vamos a dejar el video por acá y bueno que te quedas dicho todo por hoy espero que les haya gustado o compartido con los amigas les doy con los amigos dale like y bye nos vemos bye y